Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, nos encontramos en una nueva partidita de Skywars, estamos en el mapa de Pirates, con un compañero que se llama Adri, un saludito Adri. Hola compañero Venga, vamos allá, ¿no? Yo el kit de la iron con la tuve. Es que me encanta mi saludo ¿Qué? Me encanta mi saludo, te lo dices. Ah, ya, ya. Me encanta mi saludo, tío. Interesante, un saludo interesante. Ironía, ironía. Ironía, ironía. Entonces no es interesante. El caso es que voy a coger los cofres, que no es que haya poco precisamente esta isla. Me han tocado bastantes cosas, así que... Sí, sí, voy para esta isla. Y no han tocado cofres, chetados, creo. Ah, voy para esta isla, venga. Seguro que muero en el intento, pero lo intento, ¿no? A ver, sí, sí. A ver, no te ve. Mira a ver detrás tuyo, no va a decir que te venga uno por detrás. ¿Qué va, qué va? Está... ¿Qué está? ¿Qué está donde? Sí. Ah, es muy bien. Va, por ver. Sí, sí, toma. Ay, me gusta. Venga, corre, ahora, 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 que está tonto ahora, venga. ¡Hala, me cao siempre! No, tengo 44, soy tonto. Dime qué intenta. Venga, rápido. Hostia, me iba a suicidar, ¿sabes? Venga, vamos. Pilla, compañero. Uy, ahora mismo estaré diciendo... Malditos teams. Oye, ¿quiere una espada? No, tiene una espada. No, no, no tengo. Vale, este tío... Este tío, si te fijas, mueve la boca y está diciendo... Mátame. Ah, es verdad, ya lo veo, ya lo veo. Pues, pues, eso, vamos a... A ser educados, ¿no? Y hacer lo que nos piden. Vamos a hacer lo que quieren, claro. Venga, vale. Venga, vamos. La vi como pilla, este. Bueno, no te caigas que quiero tus flechas. Ahí estamos. ¡Oh, espada, Chito! ¡Madre mía! ¿Qué quieres? ¿Quieres algo? Pues no. ¿Echas de menos algo? No, no. Bueno, una pechera de diamante vendría bien, pero no tengo, así que... Bueno, mira, ¿qué? Mira, acá. Toma, toma zapatillas de diamante. ¡Hala, para abajo! Un zapato de diamante, corre. Tira ahí detrás. Vale. He tirado a un tío de una manera súper épica. Ahí me voy. Venga. Verás que he ganado, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo hago? No, así yo creo que... Una vez gané, ¿sabes? Una vez hace ya mucho tiempo. Sí. No, en realidad no. Venga, siguiente aislamos. Hemos llegado. Vale, otro que muere. Madre mía, nos vamos a quedar al final tú y yo. Sí, eso estoy bien. ¡Ustío! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Ese flechazo ha sido muy rico, ¿eh? Bueno, pero si es que hay un tío ahí no me había dado ni cuenta. Ten cuidado. Recuerda que aquí nos podemos... Hay daño amigo, podríamos decir, ¿no? Ya. ¡Toma! La puntería no es lo mío, como se puede estar apreciando. Bueno. Bueno, pues se ha llevado ya unos flechazos ricos, ¿eh? Yo creo que este... Mira, mira, hay un hueco ahí. Mira, mira. Ahí. Te cuido, vaya la arma a mí. Ya, ya. Va, venga, este tío muere. Este tío está muertísimo. ¡Ah! ¡Me cae sin flechas! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Y yo solo tengo una. Hola. Venga. Me llevo yo una ahora mismo. Mira, ahí le da. Espérate, que lo que está fallando, a ver si le da la madera. ¡Wow! Sí, eso, eso, eso. Es que yo creo que le puede quedar poco. Pero es que me la está pegando toda a mí, macho. Me ha tomado una flecha, ¿cómo? No, no, no. Es como me he muerto. Eh, ¿quiere manzana de diamante? De diamante. De oro. Manzana de diamante. Oye, pues hay un mod, ¿sabes? No, ya, ya. Toma una, anda. ¿Dónde está? Hola, 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 hola. Se sigue dándome, compañero. Bueno, ahí tiene uno. Venga, 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 tío. Este va a pillar, este va a pillar. Que flipa. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Va, 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 venga, venga, venga. Como la manzana. Y yo creo que podríamos ir ya, saco. Venga, saco. Venga, 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 venga. La palma, la palma, venga. Vamos, venga. Hasta luego, hasta luego. Venga, vale. Chaval, que no estoy súper bien, precisamente, ¿eh? Vale, ya está. Tengo pechera de diamante para ti. A ver, mira. Pero la vida la tengo chunguísima. Ahí te la he dado. ¿Dónde está? A ver. A ver. A ver, pues te mando una manzanica. ¿No tendrás tú unos pantalones de diamante que no tengas puesto? ¿Qué va? ¿Tienes manzana? Bueno, no, ya está. Ya me recupero entre que una cosa. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Es que me quedan tres corazones para recuperar y voy bien de comida. Nada más da. Venga, a ver. Los otros apuestos que están en el centro. Efectivamente, hay uno en el centro. Y el otro no lo tengo divisado. Ese está ahí y el otro... Mira, vale. Creo que hay puentes entre todas las islas. Y ahí hay un puente al centro, ¿si te has fijado? Sí. ¿Estás pagando? Yo creo que no hay puente. Por eso esa persona ha llegado ahí misteriosamente. Claro que sí. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a esta isla de aquí? Yo no me la he jugado. ¿No? No. Bueno, se puede intentar porque hay cofras de por medio. No, sí. Está bien. Claro, también se puede intentar palmarla. Eso también es un buen intento, ¿sabes? Eso está bien. Y este tío no sabe. Vale, están los dos en el centro, creo. Vale, pues venga. Entonces sí o sí. O no. Es que no lo sé. Creo que sí es el mismo. Sí, 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 sí. Hay dos, hay dos, hay dos. Que lo acabo de ver yo los dos tags. Vale, vale. A ver, ¿llegamos o no llegamos? Vale, creo que llegamos. A no ser que haya otro haciendo el system ahí asomándose. Creo que ha salido. Vale, voy a full diamante. Ok, pero. Así en el lado. Vale, vale. Creo que está ahí asomándose. Así que... Con precaución. Ya se puede saltar, ¿eh? Venga, saltamos. Saltamos a la isla, vamos. Estoy en la isla. Salta ya, Shifting. Que no nos vean. Y vamos a ir avanzando por aquí. Sí, voy mirando así hacia atrás. Vale, está ahí. Venga. Suelta el Shifting y vamos a reventar. Vale, me ha matado, me ha matado, me ha matado. Estupendo. No, tío. Me cago en todo. ¿A ti también? Sí. Pues sí que se asoma y me ha pegado un puñetazo ahí y me ha dado la mierda. Venga, da igual, no pasa nada. Vamos a hacer un segundo intento. Fíjate, chavales. Ya estamos aquí de nuevo en el mapa de Muson. Y bueno, quien se haya colado, que salude. Que estoy harto de hacer la misma intro siempre. Le damos. No, pero se ha colado Arian y Alejandro. Y vamos a intentar sacarlo. Arian, se te escucha súper flojo. Habla, habla. Ahora. Vale. Que se me baja el micro, no sé por qué. Cago en la gravedad. La gravedad, claro que sí. Sí, porque se cae el micro. Ahora está el típico que dicen en su casa. No te caes en la gravedad. Gracias a la gravedad. Te mantienes en pie. Bueno, venga. ¡Eh, ha caído una rima! Arian, estoy yendo para tu isla. No te asustes. Ah, me pica la oreja. Y se me caen los cascos. Flipante, tío. O sea, está flipante. Eh, hola, Adri. ¿Ves? La gravedad. ¿La gravedad te ha tirado? No. No. Los cascos me han tirado. ¿Adri? Está al lado tuyo. Te pase. Alfredo, mira. Qué bueno. ¿Qué pasa? Mejor tu pedia de después. Dios mío, qué marguelada que acabamos de comer. Dios mío, tiene forma de barco. ¡Oh! ¡Oh! Hay cosas aquí. Vale. Vale, disparan con flechas al fondo. Ahora os cruzáis. Fijo, lo sabía. Harían ya el primero en cruzarse. Sí. Cuidado, cuidado. Es que me van a dar flechado. Es que están ahí dándome caña. Están ahí un pico porque podríamos... Decime, decime si la flecha se ha acercado o algo. No, es que no te están ni mirando. Ya está, ya está. Ya no dispare. Es que voy a pasar. Ah, venga. Espada cheta. Vamos. Venga, venga. A ver. Espada cheta. ¿En un cofre? Sí, espada cheta. En un cofre. Como si lo hubiera abierto. Uh, pues aquí nadie lo había cogido. Vale, me suicido bien. Tirarle para acá. Que yo ya no tengo más bloques, por favor. ¿Alguien me puede dar un pico? ¿Y le doy unos pantalones de diamante? Aquí hay una espada de diamante. ¿Quién no tiene? Tío, vigílame. ¿Alguien? Toma, 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 toma. Una beche. ¿Qué salto ha dado? Y yo te he dado a ti unos pantalones. ¿Y yo? ¿Hacés puente, puñata? Y no me jode, eh. Yo necesito un pico que puedo pillar el cofre secreto. Ah, ¿qué está haciendo puente este? Está aquí abajo, Adrián, Adrián. Ah, le lo he matado. Ah, que había hecho el puente y ya. Ya, yo tampoco me había dado cuenta hasta ahora, la verdad. ¿Quién quiere espada cheto? Pues Adrián, que está en la mía. Yo, yo, yo. Ahí lava. No tengo bloques, tío. Nada más que tengo... Viene espada de diamante que no tenía. ¿Qué viene? ¿Ese qué es, Adri? ¿Qué has dicho, Alejandro? No me haces puente a la isla de la paleta. Es una espada de diamante que no tenía, pero ya sé. Cuidado que tiene... Vale, se ha suicidado uno. Que tiene arco de... Tío, no estéis muy juntos, que lo estoy viendo. Oh, oh, que dispara, que dispara, Adrián. Ten cuidado que lo tienes ahí a saco, que te va a disparar. Como te dispara la cagón. Quita, quita, lo voy a dispararle. Se ha quedado sin flecha. Toma. Se ha quedado sin flecha. Venga, Adri, Adri, dispárale tú también. Subo. Vale, voy a tapar la lava, que está dando más por culo de la cuenta. ¡Ay, ay, ay! ¡Lida, lida, lida! ¿Qué que estoy ya? ¡Ah, soplarle, soplarle rápido, tío! La prueba está en medio, te vamos a matar. ¡Me muero, me muero! Ya está. Increíble. Increíble, o sea, increíble. Venga, sal, por Dios, que quiero indignarte. ¡Oh, oh! ¿Cómo le he matado? ¿Eh? Hola. Hostia, hostia, pelea, pelea, pelea. Es el primero que he visto. ¡La madre que te parió! ¡Aléjate de mí, bicho subiórmada! ¡Toma, afuera, amo! ¡No! La madre que parió, que no podía saltar. Se me ha equivocado. ¡Vamos, afuera! ¡Venga! ¡Pero va a morir! Ya, voy a morir, pero bueno. ¡Vamos! ¡Ha ganado por los pelos, tío! ¡Es que no tenía manzana! ¡Vamos! ¡La vieja en el parkour que me he marcado ya ha sido flipante! Bueno, chavales, aquí la dejamos. Tengo una flecha calabana en la cabeza. Ya, no, supongo. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, like, favoritos, suscribiros. Y saco la brújula. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, chavales! Adiós. Adiós.